Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo dice? Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Llorar y llorar, llorar y llorar Y así te vas a quedar muy triste 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 ¡Gracias!